Florentino no esperaba que el jugador recibiera una oferta tan atractiva proveniente de Arabia. Si eres nuevo madridista por aquí, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones de campana. Muchas gracias. El Real Madrid está centrado en ejecutar la opción de compra por José Lumatato, sin embargo, en las últimas horas, el jugador ha sido sorprendido con una propuesta financieramente significativa proveniente de Arabia. El club merengue sigue trabajando intensamente en la planificación de la próxima temporada. En el horizonte, se vislumbra la tan esperada llegada de Kylian Mbappé, que se proyecta como el gran refuerzo. Tras años de negociaciones con el PSG, parece que este verano el Real Madrid finalmente concretará esa contratación, cumpliendo así el sueño de Mbappé de vestir la camiseta blanca. Mientras se finalizan las nuevas contrataciones para Carlo Ancelotti, también hay espacio para las salidas. Todo indica que Luka Modric y Nacho Fernández no permanecerán en el Santiago Bernabéu, ya que han perdido protagonismo y cuentan con ofertas atractivas para continuar sus carreras, a pesar de su edad. Sin embargo, la situación de José Lumatato es distinta. El club tenía la intención de mantener al delantero, quien llegó al Real Madrid en el verano de 2023 por 1.5 millones de euros, con una opción de compra reservada por un monto similar. José Lu, nacido en Alemania pero criado en España, fue visto como una solución para los problemas ofensivos del equipo para esta temporada. A pesar de que el Real Madrid ha sido el equipo más goleador de la Liga, en parte gracias a los ocho goles en treinta partidos de José Lu, quien fue titular en once juegos, su efectividad llamó la atención en Arabia, donde se le ofreció un contrato de 20 millones en tres años. Esta decisión tomó por sorpresa al Real Madrid, que continúa insistiendo para que José Lu permanezca en el club. Queda por ver cómo se desarrollarán los acontecimientos. ¿Cuál es la opinión de los madridistas sobre el futuro de José Lu en el equipo? Nos gustaría escuchar sus comentarios al respecto.